Ok, este es el video número 206 del curso de FastAPI, seguimos adelante, ya pudimos resolver el problema relacionado con esta primera prueba, que consiste en leer un item dado su nombre, ese parámetro de nombre de item se da a partir de un parámetro de ruta, el token se está pasando como parámetro de consulta, Xtoken, vamos a ir al ejemplo de cómo pasar token, esta es una lista de token, por aquí está un único header, ocultemos este panel, aquí básicamente, a ver si puedo hacer la adaptación en el main, esto de readItem, sería de esta manera, ya vemos esto, Xtoken, listo, ejecutaré un momento la aplicación, veamos la interfaz Swagger, refrescamos esto, y observemos que ya lo pasa como header, porque anteriormente estaba así, refrescamos, lo pasa como parámetro de consulta, es distinto, esto es Xtoken, entonces, dado esto, podríamos utilizar, en la prueba, este enfoque, pasemos aquí, esto lo quitamos, esto es Q, pasamos, el valor, este es el token, lo pegamos ahí, entonces, ese sería el token, ejecutemos las pruebas, ejecutemos las pruebas, ejecutemos las pruebas, PyTex, la primera prueba, el estado es 200, al parecer, short text summary, text main, text readItemButton, aquí hay, ¿cuántos elementos? 2, 4, 5, solamente una prueba está pasando, que es esta, entonces, vamos a indicarle acá, adaptación, del, del, header, para, la consulta, de un item, era necesario, realizar, ese, ajuste, entonces, subir ese cambio, al repositorio, hay que tener en cuenta, que, la documentación, esta es una observación, bastante, relevante, la documentación, también puede tener, errores, pueden, haber, erratas, en los ejemplos, de código, ok, nosotros, vimos que, read, por aquí, debe estar, readItem, que es, es este, es un get, readMain, acá dice, que es un, token, bueno, que este, parámetro, dice que es, anotated, y es la combinación, de estos dos elementos, pero no funciona, no funciona, quizás de pronto, con otra versión, de python, a ver, 3.9, sería, aquí sigue anotated, 3.6, bueno, sigue manteniendo, el mismo, esquema, bien, pero hay otras pruebas, que no han pasado, aún, a ver, otra vez, hay text, la prueba de, text, read, item, bad, token, debe ser, esta, header, text, token, le pasé, uno distinto, vayamos aquí, a main, ok, text, detail, text, header, invalid, entonces, detail, detail, assert, está diciendo, que esto, debería ser, igual, a esto, el, el, código de estado, debe cumplir con esta prueba, esta la pasa, porque no nos muestra algo relacionado, con ese problema, sino con esta comparación, está comparando, detail, y lo compara, con este otro, a ver, cuando hay un error, valor de ese tipo, va a decir, invalid, invalid, x token, esto lo que devuelve, la API, vamos a pasarle, esto mismo, a cadena, creo que, es diferente, vea, listo, limpiamos pantalla, volvemos a ejecutar, y ya son, todas las pruebas, que pasan, errores, de codificación, veamos, la prueba, que se propone aquí, invalid, x token, header, era un error, de codificación, mío, solución, al problema, de token, no válido, ok, subimos, ese cambio, al repositorio, continuaremos, en el siguiente, video,